¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bien! ¡Ventíros viejos, dale! ¡Vamos a ganarlo! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos Alejo! ¡Adentro! ¡Ventíros! 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 ¡Vamos! ¡Vole, vole, vole! me traje y no me da mucho tranquilo, tranquilo, que subo a lejos, que subo a lejos también a lejos me quedo ahora le, ahora le tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo de nuevo Juli, abri, Juli si, ya ya si si bien, Pancho bien, Pancho bien, Pancho bien, Pancho Juli bien, Pancho bien, Pancho bien, Pancho se cierra, dejalo segundo fuerte, fuerte segundo fuerte b 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 ¡JJP! ¡JJP! ¡JP! 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 ¡Aca, acá, acá! ¡Tenido, venido! ¡Uy, uy, uy! ¡Medio, medio, medio! ¡Solo, solo! ¡Vamos, Maxi, compañero! ¡La otra, la otra! ¡Segundo, segundo! ¡Segundo, palo! ¡Ah! ¡Te va, te va, Fran! ¡Vale! 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 ¡Tapa el río! ¡Tapa el río! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vuelvo, dale! ¡Tenquilo! ¡Tenquilo! ¡Iña! ¡Iña! ¡Mati! 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 ¡Ah! ¡Vale! ¡Mati! ¡Mati! Pesadero, no lo queremos. Juli, Juli, Juli. Bien, bien. ¡Vate, vate, vate! ¡Nada adelante, adelante! ¡Sude, sube! ¡Línea, línea! ¡Para dos, para dos! ¡Vamos, Valti! 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 ¡Vale! ¡Acompaño! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Vale, Valti! ¡Vamos, Valti! ¡Vale! ¡Vale, padre, bro! ¡Veo, peo! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve dale ahí, Luki! ¡Pegá! ¡Bien! ¡Collo! ¡Bien! ¡Avanza, avanzá vos! ¡Avanza! ¡Bien amigo, muy bien! ¿Te trata bien? ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Volé, volé, volé! ¡Solo, solo! ¿Podés aguantar un toque, Laza? ¡Papá! ¡Volé, volé, volé! ¡¡Moré, volé, volé! ¡Moré, volé! ¡Moré, volé! ¡Papá! Mif Therapy Hace el cambio a azul, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya está. Dijo que estaba muerto. Yo dije que volvió a cagar. ¡Gracias! 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 ¡Juli, ojo! ¡Gracias! Fue, 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 fue. Fue, fue. ¡Qué bloque! ¡Vale, pasame! ¡Fuego! ¡In, In! ¡Hoy! ¡Siguilo! ¡Siguilo! ¡Vos! ¡Vos! ¡Mancho, Pancho! ¡Manchilo, tranquilo! ¡Dale, dale, Maxi! ¡Manchi, carajo! ¡Dale, dale! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Manchilo, por favor! Ahí, falta uno más. ¿Pasa uno? ¡Mole, vos! ¡Mole! 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 Bien, Luqui, bien, Luqui. Bien, Patti. ¡Mole, Luqui, viejo! Dale, dale, dale. ¡Santi! ¡Bien, De Bruyne! ¡Corredenlos ustedes, veña! No. A la media de vuelta. ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Bien! 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 Cambio de rayas, celo, por favor. ¡Bien! Salí por ahí, gracias amigo. Aguantá, Mati. ¡Al área, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Venga, aguanta, aguanta! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, Mati! ¡Vaya abajo! ¡Está bien, está bien! ¡No tenía ámbula! ¡Bien! ¡Bien! ¡No tenía ámbula! ¡Está bien! ¡Loba! ¡Zuro! ¡Loba, Loba, medita! ¡Venga, aguanta, dale! ¡Estira, Loba, dale! ¡Cuaco, si no! ¡Cuaco, está el tuyo! ¡Cuaco, está el tuyo! ¡Está bien, está bien! ¡Bien, Prada, está bien! ¡Bien, Prada, está bien! ¡Bien, Prada, juega! ¡Bien, Prada, juega! ¡Bien, Prada, juega! ¡Colo! ¡Bien, Prada, juega! ¡Bien, Prada! ¡Sigue, sí! ¡Sigue, sí! ¡Sigue! ¡Toy, estoy, estoy! ¡Bien! ¡Ey! ¡Sigue, está bien! ¡Gracias, están mal atados! ¡Iguay, igual! ¡Lasa! ¿Vos está bien? ¿Vos querés...? ¿No? ¿Cambió? ¿Está bien? ¿Vos seguís? ¿No te animáis, me mueves? ¡Muy! 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 ¡Sati! 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 Chicos, un cambio de oligado. ¡Falto! 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 ¡Ya, rápido! ¡Paso, mate! ¡Mate! ¡Parado! ¡Falto! ¡Falto! Chicos, more. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa? ¡Dale! Gracias. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tren! ¡Movelas! ¡Con paciencia! ¡Con paciencia! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Ya! ¡Dale, Maxi! ¡Vení a ver! ¡Tren! ¡Ah! ¡Dale, Maxi! ¡Pago, cuago! ¡Acá, mirá! ¡No lo sigo! ¡Sigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vení a ver! ¡Aπό! ¡André! ¡Vení! ¡Dale! ¡Vení! 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 ¡Siii! ¡Veo! ¡Mucho! 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 ¡Vale! 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 dale vamos una, dale Fabi dale ¡Iñaki! ¡Nos va a ir viejo dale! ¡Eh! ¡Iñaki! ¡Quién más carajo dale! ¡Ale! ¡Mira Iñaki! ¡Vuelta! 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 ¡Luke! 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 ¡Para dos, para dos! ¡Argo! ¡Argo! ¡Tío! Guarda ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Coyo! ¡Tranquilo ahí! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Manzo! ¡Cambio! ¡Mati! ¡A toque! ¡Mati! 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 La próxima, cambio. ¡Marco! ¡Coma! ¡Marco! ¡Cambio azul! ¡Viva toda hora! ¡Ew! ¡Pacame cinco! ¡Titi! ¡Titi! ¡Adiós! ¡Sacá la venta! ¡Vale! ¡En medio! ¡No! ¡Vale! ¡Caminá! ¡Agantá! ¡Cambio! ¡Machón! ¡Mancho! ¡Si no, escúchame! ¡Alejos! ¡Mételo! ¡Alejos! ¡Rollá arriba! ¡Qué mal medio! ¡Bancho! 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 ¡Banchito! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Bien! ¡De nuevo! ¡Bien! ¡Ya! ¡Chao, chao, chao! ¡Tranquilo! ¡Muera! ¡Parado, Loba, parado! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Listo! ¿Estás bien, Pobati? ¡Cono, suelo! ¡Bien! ¡Ancho! ¡Vamos a movernos! ¡Mati! ¡Mati! ¡Bien, Pacho! ¡Bien, Pacho! ¡Vivo! ¡Bien, Pacho! ¡Lauda! ¡Viva! ¡Bien, Pacho! ¡Vamos tranquilo, dale! ¡El cambio azul! ¡Así, porque me atornan! ¡Bien, ¿y eso? ¡Estamos bajando, dejo! ¡Dale! ¡Solo a cero, vamos! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 Luchi, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Le vamos a avisar al otro. Para que haga fuerza o bala. Dale. Luchi, aceite fuerte. Dale, dale. Ayuda ahí. Muy bien. Así, ponemos al pie, muchachos, fuertes. Supongo que tenemos que buscar otra opción para ganar el adiós. ¿Listo? ¿Quién es, pues? Corre, corre, corre. Era para ellos, ¿no? Ya sé, bueno. Me parece que tengo. No sé lo vos, Juli. Muy bien probado. ¡Quedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, morro! ¡Vamos, dale! ¿Qué número estás? ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está, ya está, tranquilo, ya está! No quiero escuchar de nadie, dale. ¡Listo! ¡Santando, eso! ¡Bate! ¡Listo! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, apagado! ¡Voy de lucha, boludo! ¿Está bien el aire? ¿Está bien el aire? ¿Está bien el aire? ¿Está bien el aire? ¡Vale! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vale el pollo! ¡Cuidado de que pasan! ¡Alejos! ¡Vale! 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 ¡Si! ¡Anda Simon quatro Horner! ¡E-E-E-E! ¡Maila... ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡يف! Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Vojern Tik! ¡Vamos! ¡iversos, websoles! ¡Vamos! ¡El PowerPoint de Jani Boco! ¡Ah! ¡Se acabe! ¡Primero y segundo! Si Antes hizo ultimado y ahora hizo el segundo ¡Vamos! ¡Mati! ¡Mati! ¡Está bien, listo! ¿Está bien, Maxi? ¿Juego? ¿Bien? Un placer con Dios. Subí, Fabi, subí con él. Vamos ahí, marcando el pase en la línea. ¡Mati! 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 ¿Vivo, cambio? ¡Mati! ¡Mati! ¿Vivo, cambio? ¡Mati! ¿Qué van de atrás? ¿Qué van de atrás? ¿Vos? Sí, esperá que es ¿Arriba Luguita? Sí, arriba por acá Cuatro Ah, listo, recuérdate, recuérdate ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad, iba a ver, iba a ver! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!